ahora cómo están hoy estoy feliz feliz y emocionado porque hoy le van a bueno no van a poner todos los va comentado pero hace dos semanas tuve una semana de la ver súper mal todo 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 mal todo me sale mal primero pasó lo que les dije de mi carro que lo chocaron de enfrente y después iba saliendo de trabajo y ya la de mi carro porque estaba muy sucio y porque la sal no creo que se recibe muy rápido lo lavé y ya todo bien leche gas todo dije bueno el lunes lo voy a llevar a que lo arreglen de la parte de adelante todo bien que no llegó para mi casa y de repente empezó a cruzar como así que digo que es eso ya le bajó la música y lo empezó a escuchar y en lo que me voy deteniendo porque pues obviamente voy a alta velocidad no puedo frenarme y luego luego y encuentro una salida escucho todo 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 y dije a la verga qué pedo y vine con mis amigos con Paco y con Saúl y ellos también sacaron de pedo ya nos bajamos todo checamos el carro creo que creo que tengo una foto y le puedo poner aquí unas historias por aquí bueno lo que pasó es que fue que se no se me poncho destrocé mi llanta así murió o sea no no había forma de arreglarla y yo no yo no me he dado cuenta de eso hasta que la estaba inflando con un un compresor de aire de emergencia que traigo aquí en el carro y pues alguna que trae un liquidito que se supone que ayuda a tapar las los hoyitos algo así y o sea cuando conectas el aire se avienta aire y el liquidito al mismo tiempo pues de repente Saúl me dijo mira qué pedo se le está saliendo de este lado ya nos fijamos si pinche antes estaba toda rajada ok segunda cosa en esta semana segunda y después dije bueno no hay pedo ya tenía que cambiar las llantas no estaban malas estaban como crack no como se dice cuarteadas supongo que por el por el clima por el tipo de llanta que son no sé y bueno está bien pero lo voy a comprar llantas lo voy a llevar a me lo llevó la grúa si no si no vieron cuando me lo llevó la grúa pues sigan en mi página de facebook también estoy subiendo mis vídeos para que los compartan le den like y comenten ok y bueno lo llevaron lo lo dejaron donde estaba donde tiene lo llevaron le cambiaron las llantas y ya todo el pedo hasta el día siguiente fui por él y ya antes de ir por él me marcan y me dicen no que tu carro ya está listo le dije ok está bien pasaron como media hora y me vuelven a marcar pero yo no pude contestar porque estaba trabajando y dije ay qué pedo porque me marcaron otra vez ya salí del trabajo les llamé y me dice el señor o sí que tu carro ya está ya estaba listo pero lo estábamos sacando y uno de mis muchachos nos dio cuenta y cuando iba saliendo la puerta de esa la como fuerzas de garage así se le cayó encima a tu carro y pues dañó un poquito la antena y el techo está apoyado y yo así de qué pedo con mi puta vida y ahí realmente no es la gran cosa pero yo se lo voy a enseñar bueno y aquí les voy a poner una foto pero esto lo enseño y pasó todo lo que tenía que pasar lo lleva a arreglar ya quedó de enfrente quedó muy bien le pusieron muchas partes nuevas todo el pedo ahorita voy a hacer bueno estoy en un lugar que se supone que lo van a arreglar y después de aquí aunque yo otra vez a donde le cambiaron las llantas porque no quedaron bien balanceadas y cuando voy a velocidades altas pues me tiembla el volante y no no es seguro no es seguro y no está bien así que déjenles enseño más o menos cómo está el carro ahorita mismo para que vean un update miren esta es la parte que estaba toda puteada y hasta le pusieron el emblema nuevo algunos creo que creo estoy casi seguro que le cambiaron todo 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 el bumper pues toda esta pieza se la cambiaron por una nueva y también le cambiaron el radiador de adentro no sé qué más cosas y lo que pasó acá aquí se puede ver que la antena de tiburón está levantada y ahí con la luz se puede ver en esta parte de aquí como aquí está hundido aquí y aquí está hundido y pues eso fue lo que porque creo que la puerta cayó aquí se levantó y se hundió aquí pero no estoy en este lugar ahorita voy a ver qué me dicen a ver qué pedo vamos aquí adentro de este lugar estoy un poquito bajito porque me dijo el señor que está en una llamada creo y pues es un lugar bien sencillo la verdad o sea se ve bien o sea x pues no no está nada nice ni nada pero pues sí parece que se tiene en jale aquí tienen más carros mira también pintan pintan arreglan supongo que aquí es como un body shop esperemos a que cae el señor y ahorita les digo que me dicen que pedo amigo ya salió el señor y me dijo que va a checar el carro bueno lo va a checar él y después va a traer a su mecánico o algo así no sé y ya fue a hacer eso así que espero no tarden mucho la verdad porque tengo que esperar aquí y no quiero estar tanto tiempo como ven a los pendejos están diciendo que no creo que sea el mismo carro o sea el güey estaba parado allá allá le dijo el otro güey y yo estoy aquí escuchando todo ok amigos se cancela una cosa de hoy no me lo va a arreglar hoy y me dijo que me lo va a arreglar hasta el martes y me lo van a quitar por dos días what the fuck pero pues no sé ni pedo no no puedo hacer nada al respecto ahorita vamos a ir a las llantas y este vídeo lo voy a continuar el martes nos vemos ok amigos ya es martes y tengo un granote pero eso no importa porque ya estamos aquí de regreso vamos a dejar el carro y conseguí que me dieran otro carro de renta obvio porque pues se animó que me quede sin carro obvio así que pues voy a meterme a preguntar a ver qué pedo qué onda y pues dependiendo qué carro me den se los enseño y después este vídeo lo voy a continuar hasta que ya me den mi carro para enseñarles cómo quedó todo chido no amigos me van a dar este pinche pinche carrito lleven feo por mientras pero ya se va a ir mi seme bueno amigos les enseñé este carrito pero que duraron una hora para decirme nada más que el vato no ha llegado todavía o sea un vato con el que tengo que hablar para que me den pues un carro de renta porque pues este es un carro que ellos tienen aquí nada más no sé para qué la verdad pues le dijeron que me lo podía llevar para que no estuviera aquí porque pues no saben a qué hora va a regresar el vato entonces pues después de estar sentado ahí una pinche hora o sea no tengo este carrito con el que me puedo dar a mi casa porque la verdad tengo mucha hambre y sueño y esperemos que cuando llegue a la casa no me llamen porque si no nada más voy a ir y de venir de Oquis así que pues cuando me den el carro se los enseño ok amigos ya pasó como una hora más o menos una hora y media son como las tres y media y me marcaron hace como unos cinco minutos de que ya está listo el carro que me van a rentar entonces ahora tengo que manejar otra vez este mamá destrozo el carro regreso para allá y pues esperar el otro carro así que en el siguiente clip ya estaré con el bebé que nos espero solamente me acompaño unos dos días una hora después pues amigos al parecer me van a dar el mamalón ahorita en media hora así que no me voy a ocupar un carro de renta lo malo es que me dijo el gato que ahorita que estaban quitando el techo los pendejos rompieron una de estas madres esperanzas que te agarras y pues ya la pillaron y ahora tengo que esperar a que venga y pues hasta que venga se la van a venir a cambiar pero pues lo bueno es que me van a dar mi carro así que todo chido ahorita les enseño como quedó y pues que fue lo que se rompió y ya puta suerte que tengo oh my god you're so cute bro lo bueno es que no tengo que usar otro carro lo malo es que pues no voy a tener otro carro para probar pero pues miren entre menos responsabilidad me eche yo mejor la verdad porque cuando me prestaron la otra Ben que por aquí les voy a poner una foto creo que si les doy una foto aquí fueron los días más culeros de todos y la nieve estaba fea o sea lo que es bueno porque si no mi carro me hubiera dado más miedo manejarlo pero lo que es más malo porque la Ben no era mía era rentada y si algo le pasaba yo tenía que apagar esto todo pero miren soy una pistola para manejar para todo lo que hago realmente que bonito rojo que bonito rojo ese baby es caldo tiene el breno puesto pendejo vamos 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 amigos esta es la madre que me dijo que se les rompió obviamente la quitaron porque de que caso tiene que la dejen ahí si está rota lo bueno es que ya la pidieron y nada más estoy checando que todo ha quedado bien otra vez creo yo que si el techo y el techo guachen sir oh hell yeah missy party les decía manejar muchas veces o sea muchas veces yo lo uso para destresarme porque realmente me desaburre mucho y o sea no sé es como una paz que yo encuentro dentro de mí mismo al estar manejando viendo a la gente manejar o sea no estoy hablando de mi carro o sea sí sí hablo de mi carro pero no tiene que ser un carro así como que digas ay que chido o sea cualquier carro puede ser pero disfruta tu manejada despeja tu mente ve hacia el cielo o sea pon atención pero también ve hacia o sea tu alrededor el paisaje que te ofrecen todo está muy chido bueno pues realmente yo quería terminar este video enseñándoles el carro de renta que me iban a dar y por cuánto tiempo lo iba a tener y todo el pedo pero al parecer no todo salió bien excepción por esa madre pero pues ellos lo van a arreglar así que no no hay pedo solamente tengo que esperar a que llegue y todo el pedo y pues quería dejarlos con un pensamiento que tuve hace poco que es sobre los lunes que realmente si te pones a pensar un lunes puede significar mucho o puede ser como la peor cosa que te puede pasar en la semana porque mucha gente empieza los lunes con una hueva que es normal porque me ha pasado pero realmente si te pones a pensar de que te sirve empezar el lunes con hueva el jueves viernes sábado estar con todo el domingo otra vez estar igual el lunes y así o sea no el caso de esto es desde el lunes échale ganas piensa en todas las cosas que tienes que hacer lo que tienes que lo que tienes que o sea tus pendientes lo que quieres hacer para cuándo lo tienes que hacer y todo eso trata de darte tu tiempo y siempre que vas a hacer algo o sea disfruta lo que estás haciendo porque si lo estás si estás invirtiendo tu tiempo en eso que tu tiempo es muy valioso y muy importante realmente ponle ponle atención a eso a eso que te está quitando tiempo por así decirlo aunque sea algo bueno o algo malo disfrútalo y sácale el provecho porque a veces de las cosas que menos queremos hacer son de las que más llegamos a aprender así que los voy a dejar con esa frase que se me acaba de ocurrir creo o sea no creo que alguien más le ha dicho si si pues ni modo y pues espero que les haya gustado mucho este video la verdad es un video así como informativo porque pues o sea me han pasado muchas cosas así seguidas de este carro que bueno acabo de pasar otra realmente creo que lo voy a mandar a bendecir o no sé pero pues si que a darles como un update de lo que había pasado todo lo que he estado sufriendo con esta madre y que me siento muy feliz porque como pueden notar está soleado hay nieve pero ya se está derritiendo eso quiere decir que la primavera está cerca y el verano así que ya vamos a poder salir manejar más ver más carros más chidos y todo eso se los voy a ir enseñando yo en este video y si lo quieres ver pues ya sabes suscríbete comenta me interrumpió el señor pero les decía que si te gusta esto este canal este video y todo este jale suscríbete comenta dale like y comparte este video por favor compártelo para que le llegue a más gente seamos más y para que lleguemos a los 200 suscriptores que ya estamos hacia nada de llegar lo cual me hace muy feliz y me emociona mucho así que échenle muchas ganas a la semana a su mes a su día y pasen el chido nos vemos en otro video bye chau chau Gracias por ver el video.